y hola chicas hola chicos mi nombre es arpa y estamos aquí un nuevo vídeo para el canal en el que el día de hoy vamos a hacer una nueva colonia y probablemente la zona de carga por mar y es que amigos acuadieron la desgracia por nuestro gran este ciudadano que se ha ido de la ciudad por lo cual ya no está ese enorme edificio que era lo que hacía que esta ciudad por si no se vea chida y como ven aquí he hecho una nueva zona de nueva zona para poner casas y dedos y vamos a ponerlas para ver cómo sea como ver la demanda industrial y comercial está muy rata así que vamos a comenzar y hemos accedido somos grango metro policial podemos construir nuestra propia línea de metro y también poner unos globos voladores volando y eso que vamos a hacer y ahí está ya nuestros globos voladores no sé cómo se llama la verdad pero eso que esas cosas que vuelan ahora vamos a seguir construyendo por ciento que están nuestros primeros habitantes de esta nueva zona y ella está ahí en esta nueva zona de habitantes y como ven hay una casa bollada porque es un moque descargue pensé que estaba bien pero no de hecho está mal como ven no más posible la foto y dijeron pues vamos a ponerlo ahí creo que vamos a solucionar esta intercepción ya que viene el tráfico de esas cosas enormes hay que seleccionarlas y ya me gusta seleccionar eso así que vamos a empezar a destruir toda esta autopista y hacerlo de nuevo si bien que se aparecen los carros es porque se están deseteando se están es que no conocen la duda y como destruye su carretera pues están es que no sé cómo explicarlo pero ya bueno ustedes saben no como ven ya ya se están acomodando ya se saben como no y a ver si esto soluciona los problemas de carretera vamos a empezar con la suerte de carga por mar vamos a empezar la zona de carga que es donde van a posicionar las cargas por mar no vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es este es un diseño que dice si usted es lo que yo no sea pues bueno no hay que tener más grande y vamos a usar el agua vamos a poner el agua pues me quedé pobre bueno vamos a esperar que se me dé ahora sabemos que tengo un metro pues grande ya podemos hacer un gran ayuntamiento que es una enorme cantidad de 8 millones de perdón de 8 millones de 2 millones dios mío pero bueno ahí está no vamos a ver Y ahí está ya nuestra nueva zona de carga Y pues bueno Ahí está ya no Como ven es una zona muy patita Esto es una zona de carga Por la cual se distribuye a Porto Probablemente todo el estado Y probablemente por todo el mundo Esta movilización Y al parecer nuestros problemas de tráfico No han hecho de nada Pero es porque está este peaje Pero es que hay que mantener las carreteras Y no hay de otra Acá también hay mucho tráfico Ah no ya no Bueno El juego será su regalar Pero ven como el tráfico hay Y esto me da mucho lag Creo que hay que regalar esto en otro piso He regalado muchas cosas Por ejemplo He regalado esto de la ciudad No De las letras No Por el peculiar nombre Me gusta mucho Yo lo he puesto ahí También he puesto este trato Que al parecer a la gente les gusta Ya que es cuenta como religión Y como ven cubre muchas zonas Y lo he puesto ahí También he rellenado esto de negro Y he puesto una piscina aquí Para que los ciudadanos Minimo tengan deporte Porque estos ciudadanos Son gordos Y no pueden hacer nada de eso Y después de eso Que después de una piscina Acá hay muchos edificios Hay todos por ahí ¿Por qué? Pues porque está el banco Y pues muchos quieren estar Y también en esta zona Me he puesto También en esta zona Voy a poner esta nueva ¿Cómo decirlo? Planta eléctrica Sí Una planta eléctrica Una pequeña central eléctrica Que pues nos da N de electricidad Y es una planta muy muy barata Ya que solamente cuesta 240 monedas del juego Y que es muy poquito Y se cuenta Y además de que produce Mucha electricidad Pues produce La enorme catena de 20.000 Voltios No sé cómo es eso Y eso está muy bien Y aquí está nuestra nueva zona Que hemos hecho El que parece Está funcionando bien Y esperemos Que siga funcionando De aquí hasta que Se acabe todo Yo me despido por aquí Sé que es un video Un poquito cortito Pero es porque Hemos hecho muy poquitas cosas Pero créanme Que en los próximos episodios Haremos grandes cosas Haremos un aeropuerto Haremos una central eléctrica Haremos una prisión Vamos a hacer muchas cosas Pero solamente Es cuestión de tiempo Ya que no hay dinero Producimos solamente 25.000 Y aumentando Poquito a poquito Y pues solamente No podemos hacer nada Con 160.000 Ya que la prisión Solamente la prisión Sin contar muros Sin contar seguridad Sin contar policía Sin contar tal eso Cuesta una enorme cantidad De un millón La central eléctrica Cuesta una cantidad De dos millones El ayuntamiento Cuesta una cantidad De dos millones El aeropuerto Ni hablar del aeropuerto Pero todo Ha su debido paso Pero de momento Vamos bien Vamos bien Una red de carreteras Bonita Una ciudad bonita 15.000 habitantes 83% de felicidad Pero esto es por los impuestos Los impuestos Ya que tengo muy De todos los impuestos Pues ya que estamos Haciendo muchos proyectos Y necesito dinero Pero bueno Ya terminamos todo Vamos a bajar los impuestos A 7% Y créanme Que los ciudadanos Estarán muy contentos De momento es esto Yo me despido por hoy Mi nombre es Arpo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós